Buenos días. Feliz lunes, Pancho. Bienvenido. Mira la mercancía que nos acaba de llegar, Pancho. Mira la venta. Bien bonito, patrón. Pero le quería pedir un favor. A ver si no me prestaba una feria. Espérate, pues estamos al lunes. Oye, si apenas el viernes te acabas de ganar 600 dólares. Lo que pasa es que ya me lo gasté, patrón. Me fui a un restaurante y me lo empecé a tomar. Llegaron los amigos y luego la mesera bien guapa traía una faldita y yo le daba. No, Pancho, no me digas eso. Y a 40 de ti. Y ahorita mi vieja me habló y dice que no tenemos para la renta, para la luz. Y si se da cuenta de que me lo gasté con los amigos, ahora sí yo pienso que sí me va a dejar porque ya se está enfadando ella. Préstame una feria, patrón. Al cabo, pues adelántemelo de esta semana para mandárselo. Mira, Pancho, te he ayudado en el pasado y te dije que no lo volvieras a hacer. Me duele mucho, Pancho, pero no te voy a ayudar esta vez. Necesitas aprender la lección. Ayuda, patrón. Porque se está cansando tu mujer. Ya me habías platicado que ya te había pasado y lo siento mucho, Pancho, pero no te voy a ayudar esta vez. Tienes que aprender. Mira, ahorita estás joven y estás fuerte. Se te hace fácil hablar cambiando. Ya enciende, haciendo el trabajo, pero va a pasar el tiempo. Se te va a cansar el caballo. ¿Y qué vas a hacer, Pancho? No veníamos a eso, Pancho. Eres buen trabajador. Llegas a tiempo responsable, Pancho, pero no puedes ser responsable en esa parte de tu vida. Ah, pues no me regañes, ni que bueno usted es mi amada. Amigos, saludos. Aquí el charrito con, ya lo conocen, Andrés Gutiérrez, el machete. Igual, y pues yo también aquí con mi amigo, el charrito, platicando de este tema tan importante que le sucede. Me duele, me duele, me duele, que esto suceda más de lo que debe de suceder. Así es, y ahí como pusimos en el título, el problema no es que no hay dinero, el problema es la falta de visión, Andrés. Fíjate, fíjate lo que sucede, cuando una persona no vive nada más para el fin de semana, ¿verdad que, oh, o sea, 600 dólares que te agarraste es el viernes. Es que con muchos así pensamos, ¿no? Y es un día yo estaba ahí. Era lunes y ya estás pensando en el viernes para irte con los amigos, al baile. Y esa es una visión de corto plazo. O sea, es como, o sea, haz de cuenta que nomás estás viendo hasta el fin de semana. Y entonces disfrutas el fin de semana y otra vez amargado el... Pero mira lo que sucede, cuando una persona aprende a levantar la mirada y ve un poquito más allá del fin de semana y ve ese fin de mes o ves al año y aquí es cuando una persona puede decir, ¿sabes qué? No voy a gastar toda la feria y se empieza a juntar la lana. Y donde se empieza a juntar la lana, mira lo que sucede, ahorros, casa, inversiones, bienestar para tu familia. Así es que el problema es de visión. Necesitamos irnos de visión de fin de semana a largo plazo. Increíble. Pues al final de cuentas, para eso venimos a este país, ¿no es cierto, Andrés? A sacar adelante a la familia y vivir una vida distinta, ¿verdad? Tú lo has mencionado y me ha encantado de qué sirve venir a Estados Unidos y vivir como pobre, Andrés. ¿Verdad? Pues de eso venimos. Y sabes también lo que duele, Erick, es que llegas acá y aquí se trabaja duro. Aquí se trabaja, la gente trabaja demasiado duro y demasiado trabajo para estar pobre. Y no es por falta de ingresos. Déjame les digo una cosa. Estoy viendo las estadísticas y se los he dicho a ustedes en el programa de radio. O sea, lo que estamos ganando, he usado las estadísticas en las conferencias, ganamos buen dinero. El problema es de visión. Traemos la visión nomás para disfrutar el hoy. Mientras tú seas una persona del hoy, ruina, pobreza, como dicen en mi pueblo, jodencia. Increíble. Ahorita vamos a ir a, estamos grabando varios videos y los voy a llevar para que vea la primer casita que compramos aquí en Estados Unidos junto con mi esposa. Nos costó lo que cuesta una camioneta, Andrés, 40 mil dólares y esa casa la logramos vender en 100 mil dólares, ¿verdad? Solamente viviendo en ella dos años, ¿verdad? Entonces solamente es saber dónde vas a poner tu dinerito. Pero no puedes gastarte todo el fin de semana. Este es uno de los grandes secretos. Mientras más levantan un poquito la visión, levantan un poquito la mirada y eso que estaba así de la casa. Fíjate que a nosotros nos pasó lo mismo, Erick. Compramos la primer casa, ahí medio nos metimos a la casa, yo creo que un poquito antes de tiempo, pero hicimos el esfuerzo y cuando vendimos la casa a la vuelta de dos años, Erick, nos costó casi 20 mil dólares de ganancias. No teníamos absolutamente nada y ahí me di cuenta que cuando una persona puede decirle que no a la troca perrona y empezar a hacer patrimonio, echar raíz, es inmediatamente que te vas para arriba. Porque una troca perrona no la vas a encontrar por menos de 50 mil dólares. Una de las nuevonas, ya semi-usada, ya una perrona, son 70, 80, pero estamos hablando que en cuánto, Andrés, en 4 o 5 años va a valer la mitad. No, menos de la mitad. Menos de la mitad. Así que es cuestión de visión. Y no se trata de decirte que no tengas un carro bonito, por favor, no te ofendas por eso. Estamos hablando de cómo irnos para arriba, cómo salir adelante, cómo crecer, cómo dejar de sobrevivir y empezar a sobresalir. Y muchas veces empieza nomás por levantar. No es tan financiera la cosa esta. Como dice ahí el título que le pusimos ahí, es más de visión. Ve más allá del fin de semana y ese va a ser el inicio de tu buena vida. Pues amigos, miren, estamos aquí con dos celulares, ¿verdad? Con la de Andrés. Aquí estamos conectando con una página que tenemos se llama Rancho, el Charro y la Mayrita y es una página que voy a darle oportunidad a Andrés para que siga compartiendo con ustedes. Ya tenemos nosotros la página de la Mayrita, el Charro y la Mayrita donde hablamos de matrimonios, consejillos, pero no quiero en esta página del rancho pues seguir con lo mismo, Andrés, ¿verdad? Si es que este hombre es mi maestro, es mi mentor, es un amigo y lo bonito que siempre está ahí para decirme Erick, hazle así, compra aquí, hazle allá y de eso se trata, amigos, ¿verdad? Seguir creciendo. Así es que se los voy a prestar aquí en esta página para que escuchen, ¿verdad? Él ya tiene su página, Andrés Gutiérrez El Machete. Sales en la radio, Andrés, estás en YouTube, estás en Instagram, ahorita le voy a enseñar a hacer unos TikToks, ya está en TikTok, me anda convenciendo, a ver, ¿qué piensan ustedes de que ande por el TikTok? Yo siento que, bueno, he andado ahí un poquito tan ocupado pero me dijo Erick, no hombre, Andrés, órale, vamos al TikTok, le dije órale, pues enséñame cómo hacer TikToks, así es que al rato encuentrenme, ahí tengo una cuentita que ya abrí como Andrés Gutiérrez, ahí encuentrenme en el TikTok y ahí los espero. Amigos, éxito, saludos. Amigos, 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 Amigos,